Antes de entrar de lleno con ese tema, vamos a ver cuáles son las medidas que se han tomado por disposición de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de la Embajada de los Estados Unidos aquí en República Dominicana. Ya hacíamos un preámbulo el día de ayer de cómo están las situaciones distintas en los aeropuertos aquí en el país. Vamos a poner las imágenes para ver y ver cuáles son esas medidas específicas de la nueva administración Biden. Tenemos ahí la imagen, por favor, para irla. Ahí está. Dice, todos los pasajeros deben presentar un comprobante de resultado negativo en la prueba del COVID-19 o presentar constancia de recuperación en caso de que ya le haya se le haya presentado o le haya sido víctima del COVID-19. La siguiente medida dice que aplica a todos los pasajeros a partir de dos años de edad. Día 3. Si ha estado en China, Espacio Schengen de Europa, Reino Unido, República de Irlanda, Irán o Brasil en los últimos 14 días, no podrá ingresar a los Estados Unidos. 4. Si un pasajero decide no presentar los resultados de la prueba ni la documentación de recuperación, la aerolínea no lo autorizará a abordar el avión. Vamos a seguir. Dice la número 5 que la prueba debe ser tipo viral PCR o prueba de antígenos. Se recomienda la realización de prueba 3 a 5 días después del viaje y que cumplan cuarentena voluntaria por 7 días después del viaje. Es decir, que si usted ya está en territorio americano de 3 a 5 días después de llegar, debe realizarse la prueba y mantener cuarentena. No es que usted llegó a Boston, a Nueva York y va a poder salir a hacer su cotidianidad dentro de ese estado. Tiene que mantenerse aislado. 7. Incluso si el resultado es negativo, quédese en casa los 7 días indicados. Si no se realiza una prueba de detección, lo más seguro es quedarse en casa por 10 días. Y la última medida. Esta orden fue firmada por el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades el 12 de enero de 2021 y entrará en vigor el 26 de enero de 2021. Es decir, que ya el pasado martes entró en vigencia. Sin embargo, aparte de todo esto, de la publicidad que se le dio a las nuevas medidas, lamentablemente muchos dominicanos se han quedado y se seguirán quedando varados en los aeropuertos. Por ahí tenemos un reportaje, el número uno, cortesía de CDN, para ver cómo está la situación en los aeropuertos aquí en República Dominicana. Vamos a ver. A aerolíneas no les permitían abordar sus respectivos vuelos por no presentar la prueba PCR que exigen las autoridades sanitarias en los Estados Unidos. Según ellos, a partir del día de hoy, pues la prueba que exigen es la PCR esa. O sea, que la sangre, la prueba que nosotros hicimos, la sangre esa no es válida. La prueba es un caos en el país. No están haciendo la prueba muy bien. Están poniendo fecha mal. Yo he venido dos veces a viajar. Son situaciones extremas ya. La situación es que yo tenía que irme hoy a las 12. Yo me hice la prueba en salud pública el 18. Y entonces no la quieren aceptar, porque es tres días antes. Otros sobrepasaban las 72 horas de haberse realizado la prueba por última vez. No tengo ninguna notificación de JetBlue indicándome que había cambiado las políticas y estamos aquí varados. Aquí esos aviones se van a ir vacíos. Algunos casos fueron muy particulares, como esta señora que su prueba fue escrita a mano. La prueba mía es negativa, pero es manual y no la quieren aceptar ella. Ahora tengo que volver a hacer la fila para hacer un nuevo viaje. Yo creo que es una falta de respeto, tanto como el médico como para mí. Yo pago por la prueba. Pago para que me traigan aquí y ahora tengo que pagar de nuevo porque el boletín de salud no especifica la letra que tiene que tener. El resultado es negativo, pero esta letra no es. A pesar de la tranquilidad que mantuvieron algunos pasajeros, otros no podían esconder su ansiedad y frustración. Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos y otros países de Europa comenzaron a exigir una prueba negativa a partir de este 26 de enero para ingresar a sus respectivos países. Ahí estuvimos viendo el reportaje. Hay que decir igualmente que eso fue específicamente en el Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo y lamentablemente es la realidad. Quizás muchas personas estaban en su desconocimiento. Sin embargo, ahí se fortalece la teoría que dijo ayer el ingeniero César Fernández de que detrás del COVID-19 hay un negocio. Hay un negocio. Hay que ver qué tan confundidos pueden estar los colaboradores del aeropuerto en reconocer, por ejemplo, laboratorio específicamente que lo queremos. O sea, son cosas que uno tiene igualmente que medir. Estados Unidos es un país que puede poner la restricción que ellos consideren para proteger a sus ciudadanos. Ahora, al igual que ellos están buscando requisitos para que extranjeros, ciudadanos y residentes puedan entrar en su territorio, así yo insisto en que República Dominicana tiene que poner medidas. Aquí la gente no puede entrar cuando quiera. Aquí todo el mundo puede entrar. Sin embargo, vemos países como, por ejemplo, España, Francia y parte importante de Europa que se necesita, se necesita algún requisito para entrar. Y República Dominicana puede entrar quien quiera, cuando quiera, desde donde quiera. Y eso está súper mal, súper, súper mal. Sí, eso es así, Veloz. Tiene mucha razón. Y incluso aerolíneas. Vuelve otra vez el tema de la desinformación masiva. Desinformación masiva en todo lo que tiene que ver con el COVID. Desde la OMS, Organización Mundial de la Salud, a los gobiernos, principalmente gobiernos latinos, en el caso de República Dominicana, Centroamérica y el Caribe, que desinforma a su población y no tiene un canal de información correcta. Fíjate que es una obligación del gobierno informarle a todo aquel dominicano, dominicana o extranjero que está aquí, que va a viajar hacia los Estados Unidos. Aclararle, no solamente a la población, sino a las autoridades de salud y a las aerolíneas. Que aclaren bien, porque hay gente que he escuchado ya reporte, que de hecho vamos a ver si más adelante podemos comunicarnos con la relacionadora pública del hospital, perdón, del aeropuerto de Santiago, la joven Karina, para que nos explique, porque hay aerolíneas que están exigiendo la prueba PCR, otra la prueba rápida de sangre, otra la prueba rápida por el respirador. Entonces hay una confusión, hay personas que la llevan. Entonces no han especificado cuáles son esas pruebas y de qué laboratorios, porque tengo entendido que no cualquier prueba. Entonces es bueno que aclaren bien, porque muchas personas se están yendo a los aeropuertos y se han quedado varados y no han podido montar o tomar su vuelo hacia los Estados Unidos. Personas que tienen compromisos, personas que trabajan, que residen allí, otras que van de vacaciones, otras que van por negocios. Entonces sería bueno que el gobierno agarre a las líneas aéreas que están en República Dominicana y le diga, ok, dame un informe completo de cuál es la prueba, cuál es la autorización y todo eso para que entonces se lo comunique al pueblo. Por ejemplo, porque entiendo que hay una masiva desinformación con el tema de los viajes a Estados Unidos y las pruebas para poder montarse en el avión, porque son las líneas aéreas las que están exigiendo algo muy estricto. Ojo, hay que llevar la empresa, no es que usted lleve un resultado en un celular, e impresa y tres días antes. Ahora, lo que está confundiendo el tema de muchos viajeros, de cuáles son esas pruebas, porque hay aerolíneas que aceptan o no aceptan, dependiendo. Entonces, eso hay que aclararlo. Es un problema eso, es un problema, es un problema. Mira, veloz, tenemos que ir a la pausa. Entonces ya para contactar con el licenciado Carlos Moreno, para hablar sobre el tema del director del Instituto Agrario Dominicano, Fañas, sobre esta acusación que luego de él fue retirada por la supuesta víctima, que fue víctima de abuso sexual, según ella declaró y que ahora retiró esa denuncia. Así que vamos a la pausa, señor director, y doy la pausa ya con nuestro invitado. A celebrar.